Cuando ella baila con alegría Cuando ella baila con alegría Y yo me retraso terminando un verso Y me doy cuenta que esta misa es el complemento perfecto De su cuerpo perdiendo la razón Y nos quedamos así por eternidad con su cuerpo y la luz Ella me dice que estoy aquí prendiendo Y con sus manos moviéndose delicadamente Al contarme la historia de mi voz De pie sobre mi vida comienza a bailar un tango Una alegría, un tango Él me oí y me mira y baila para mí y me ve Sin haberme tocado con sus manos Sus cabezas al viento La alegría de su cuerpo gozando cuando baila Eso es, los de ella me enamora ¡Gracias! 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 La muerte de la muerte La muerte de la muerte Es otra vez de noche Y en general el mundo duerme Me entretengo con mil fantasías Y ninguna tiene que ver con recostarme en la cama y dormir Fijo mi mirada en la lejanía Y dejo que la historia del hombre Y rompa con la violencia de su seno Mino Desde hace millones de años El hombre vive de la violencia Desde hace millones de años El hombre vive de la violencia Primitivo el proceso Fuebla mi noche de salvajes ritos Seremos una donde no ver Siempre es una canción Por su ritmo Damos en a mi alrededor Iracón Sistema Y no querés que me digan los tambores Que me dejo escribir este poema El hombre poeta Tiene hambre y sed Somos este hombre apriento y sediento Poeta Cantar con nosotros Venimos de la Mesopotamia Y en Caribe Y buscando la perfección Hemos llegado hasta los mundos Que se esconden por encima del cielo Y no hemos encontrado nada Siempre hay nombre que tiene hambre Siempre hay nombre que se muere de sed Paginita Paginita Mi única sed Dejarme de hacer El que se destacaba Paginita Un video Y es la ultima vez que se lo digo Seguí escribiendo este poema Antes de continuar Paginita Eres el hombre Eres el hombre Escribir para quien Donde los amigos Donde los enemigos Dime poeta Que se sacaban Tu cama Necesita Del futuro Ela Es el pema que escribes Contra todo Adiós A ver, pues, un beso, que me diga, ahora mismo, este hombre, un beso, que me diga, ahora mismo, este hombre, me doy cuenta que la inteligencia del salvaje Terminará quemando todos mis papeles escritos en esas hogueras que fueron construyendo a mi alrededor Sus palabras, dejo, lo miro fijamente a los ojos y murmuro sus propias palabras En un solo beso, un hombre, en un solo beso, un hombre Y me decido a escribir excelente Sostengo con mi mirada, la mirada del salvaje Y con rápido movimiento Como la metraladora Y un paro A la rama Con el cuerpo A la rama Con los ojos Desorbitados por las hombros Tan Van a morir Y desaparecer Sentado sobre mi cama escribiendo 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 Con la seguridad De quien ha llegado Así Un poeta Asesinado Son Para escribir este poema Y eso Es un hombre ¡Bravo! 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 ¿Va a terminar? ¿Va a terminar? ¿Va a terminar? ¿Sí? Ahora, andará en mi cielo Ahora, andará en mi cielo Estamos enamorados Y nadie se da cuenta Tú bailas y yo No tenga miedo, mi niña No le teman los pantalmas Y el tiempo pasa volando Para los viejos que cantan Y aunque la chusma proteste Hoy vamos a confesar Que nuestro amor Es más puro Que las sombras de entregar Y si es verdad Que mi canto Se sostiene en tu belleza Eso No es ningún pecado Ni siquiera para Dios Y si no Vengan a ver Como baila mi muchacha Que se sostiene en el aire Solamente con mi canto Y ahora Andará en mi cielo Que estamos enamorados Y nadie se da cuenta Que tú bailas y yo Que tú bailas y yo Gracias. Gracias.